Aquí en Sumioff, mayor de papelería, desde que llegó este punto de pagos, han incrementado nuestras ventas debido a que funciona con dos líneas celulares y wifi. Debido a esto no se cae en ningún momento la señal y nuestros clientes no tienen que esperar por pasar el punto. Las transacciones son más rápidas. Las transacciones son más rápidas.